TV Visión presenta Noticiero Sin Real La noticia mal hecha y mal dicha Noticiero Sin Real Buenas noches, buenas noches Bienvenidos a un no noticiero sin real Hoy Hoy vamos a recordar Aquellos bellos tiempos de Halloween Cuando la infancia Es la infancia Noticiero Sin Real Chau Bienvenidos al noticiero sin real Pedro Martínez se ahorcó por las elecciones de Zona 4.0 Veamos las imágenes Noticiero Sin Real Una Martínez le sigue enseñándole el rabo al director Veamos las imágenes Noticiero Sin Real Una La de la cara de limón y la del mojo sabido Mira cuanta esta molesta porque no puede confiar con Pedro Martínez Y Pedro Martínez dijo Soñó el amable Veamos las imágenes Noticiero Sin Real Una Él va a seguir enamorándose de todo el mundo Veamos las imágenes Noticiero Sin Real Una Y la mañana del día es Ay me duele la cabeza Ay tengo migraña Díjeme en paz Sin darlo matejo Veamos las imágenes Noticiero Sin Real Una Una Díjeme en paz Porque Pedro Martínez se ahorcó Ya no tiene quien Edite Zona 4.0 Veamos las imágenes Noticiero Sin Real Una Se busca por los percorazones No se aprecia que va a seguirme maldito Veamos las imágenes Noticiero Sin Real Una Una La moda sigue chupando dedos Veamos las imágenes ¡No, si quieres! ¡Viva! ¡Una! ¡Ay, no hay más fría, no hay más fría! ¡Ay! Señor amigo, es que está tan fría que no tenemos que ir a la luz ¡Está es mío, está es mío, está es mío! Noticiero Sin Real La noticia mal hecha y mal dicha Noticiero Sin Real ¡Aro! ¡Aro! ¡Escoleto! ¡Esta silla es mía! ¡Esta es mía! ¡Mía! Noticiero Sin Real TV Visión presentó Noticiero Sin Real